Yo, esto es dedicado pa' la firma de la firma, pa'l comandante J.L. Rasquiña, que en paz descanse de parte de toda tu familia en los choneros, que Dios te tenga en la gloria, comandante Yo, esto es un hasta pronto jefe, no es la despedida, se debe reconocer que nos duele tu partida Estabas bien, saliste, hiciste tu camino, pero nadie sabe que es lo que nos prepara el destino Guerrero, fuiste firme con los leales, patrón de los patrones, seguimos tus ideales Los choneros, tu familia, te despide con tristeza, tu familia llora, ahora le faltas en la mesa Cuida de tus hijos, de la señora Samara, nadie imaginaba que tu hora pues llegara Terminaste haciendo el bien pa' que la gente lo notara Fuiste un gran hombre aunque la prensa te ensuciara, disfruta esa libertad Ahora vuela con tus alas, escogiste a tu familia, dejaste a un lado las balas Firme con las firmas, en las buenas y en las malas, y aunque te hayas ido, nadie llega hasta tu escala Porque hiciste un hombre y te ganaste ese respeto, junto a J.R. y Fito, el combo completo Comandante fuiste grande, aprovecharon verte y esto, porque no podían contigo Eras duro como un concreto, y aunque te fuiste dejaste aquí un legado La familia sigue unida, cumpliéndote un tratado, hace mucho tus pecados, sé que fueron perdonados Y una firma nunca muere, siempre será recordado En la mente y corazón de un chonero, siempre estará presente J.L. un guerrero Comandante sigue siendo firma, fuiste un pionero De toda tu gente y hoy te lloran los choneros En la mente y en el corazón de un chonero, siempre estará presente J.L. un guerrero Comandante sigue siendo firma, fuiste un pionero Hoy se despide en tu familia los choneros Que paz descanse J.L. rasquiña comandante Una firma no se muere, siempre será recordado Esto es de parte de J.R. de Fito Y de toda tu familia los choneros Jordi Fede, 100% chonero hasta la muerte